muy buenos chicos acá estamos en un nuevo vídeo esta vez va a ser el primer gameplay comentado del canal esta vez de minecraft pues porque no hay otro juego que subir bueno así también está el call of duty el asfalt y todo eso pero quería comenzar por minecraft sobre todo que se puso de moda y pues con este celular pues se puede jugar con shaders a unos buenos fps aunque con la grabación me bajan un poco pero bueno normalmente se juega 60 fps estable aparecimos en una aldea así que pues fue un buen comienzo voy a ir acá a ver si luteo un poco las aldeas a ver las casas a ver si hay algo interesante adentro si no pues ni modo nada creo que el autosalto ya debería irlo desactivando está ya no mames ese es el problema del autosalto como que no te deja hacer mucho a ver tiene un corta piedras me puedo llevar sencillamente todo lo que está en esta aldea sería un buen inicio así que pues habrá que comenzar bueno en todo caso ya comenzamos y pues también esto lo este gameplay comentado también lo voy a usar para hacer alguna pregunta a la pequeña audiencia que tengo que es si quieren otro otro tipo de juegos pues más más variedad que últimamente solamente estaba subiendo ya Geometry Dash que será lo normal y pues ahora pues voy a voy a comenzar a subir otros juegos y comenzamos con minecraft y pues para ver que sea un canal de gaming móvil por cierto el pack de texturas que estoy usando se llama el Mega HD Shader si quieren descargarlo pueden dejarlo en los comentarios y al siguiente vídeo se los dejaré en la descripción vamos a ver que tal nos sale esta serie depende de la aceptación no no depende de la aceptación quiero subir y ya esta sería así que pues no va a depender de la aceptación pero aún así sería muy bueno que vayan dejando su like para que demuestren que también les gusta este tipo de contenidos los juegos variados y no solamente el normal que subo por default que estuve muy activo excepto hace unos dos días que bueno hace unos dos días subí mi otro vídeo después de esos dos días estuve en una finca y listo dentro de poco ya voy a tener que entrar al colegio así que no voy a estar tan activo y eso que son contadas las veces que estuve activo hasta que me puse a subir vídeo por día y pues bueno nada más y pues bueno nada más muy fácil todo bueno vamos a comenzar haré la mesa de crafteo ay no que hice dos mesas de crafteo bueno F F porque me gasté mucha madera Vamos a dejar una Y usaré la otra Y ya Muy bien, hagamos lo básico Lo normal Y listo El mapa también lo usaré Y la cama la voy a tener a la mano Y haré comida Y listo Con esto creo que ya está todo Voy a organizar el inventario Supongo que esta vez me va a llevar más tiempo Ya que hacer edits ahora en móvil no es tan bueno Pero se puede hacer y bastante bien Kinemaster es una buena idea Y también Para hacerles otra pregunta Si es que le gustaría Si es que les gustaría Tipo blocks De ese estilo Como también podría ser tutoriales Y más A ver matemos a esta otra vaca Listo Ahora vamos a buscar Uy no se me está acabando la comida Ahora vamos a buscar una mina O si no pues vamos a excavar en la tierra Y comenzar a picar hasta encontrar algo Me voy a llevar más madera Acá hay una mina al lado Me voy a llevar más madera Por si necesito hacer carbón vegetal Para las antorchas O también por si necesito palos Para hacerme picos de hierro o algo así Objetivo de este video Llegar a los 10 minutos Para tener buen contenido Supongo que les puede entretener más que un video de un minuto Pasándome un nivel así random Y pues bueno Vamos a ver que hacemos en estos 10 minutos Llevamos 6 minutos de la serie Y no hemos hecho nada Pero bueno Los primeros episodios Nunca son tan progresivos Como que solo es el inicio y ya Oh shit Una rabin Veo una forma de entrar Está muy angosta Voy a ver si hay Voy a ver si se expande Voy a ver si se expande por otro lado Pues se expande por aquí Y termina por allá Bueno ahí veo agua Así que Podría lanzarme Y listo Hay que jugarla con cabeza Para no matarme de caída También creo que necesitaré esto Y la cama la dejaré por si necesito dormir Que estamos exactamente Creo que en mediodía En este mundo de Minecraft Y vamos a ver Ok ya me lancé a la rabin Quiero ver si hay materiales por aquí arriba Pero no hay nada Así que Me lanzo de lleno Acá a la profundidad No hay mucho Wow Que diferencia Estoy acá comparando Ya que pues Es obvia la diferencia Pero en el otro mundo Ya estaba muy acostumbrado A tener un pico mamadísimo De diamante Con eficiencia 4 Y Sí creo que es eficiencia 4 Bueno El encantamiento máximo Que se puede tener De eficiencia Y también tenía Reparación Y rompibilidad Y Y fortuna minera Creo que no se pueden tener Más de 4 encantamientos Es algo Creo que solamente Tenía 4 Alguno de esos No lo tenía Pero bueno Creo que era el de irrompibilidad Yo estaba mamadísimo Me encontraba minerales Por todos lados Y pues Muy bueno Y pues ahora Volver al inicio Pues Difícil Objetivo Quizás Podría hacerme Una casa De hormigón blanco Ya que el cuarzo Es muy difícil De conseguir Y realmente Tienes que cambiarte De mundo Pero bueno El cuarzo Es abundante Aún así Creo que Sería más probable Encontrar un bioma AMZ Y hacer Al hormigón Con la arcilla Ok 8 minutos Y Y ya vieron Tendré que Hacer esto rápido Hago El horno Y de paso Hago estas Estas Antorchas Voy a hacer unos Palos Y voy a hacer Más antorchas Que se que voy a necesitar 44 Antorchas Está más que bien Y ya se me acabó El carbón Bueno El carbón Es fácil De encontrar Y vamos Ya tengo el horno Voy a iluminar Un poco Por acá Y bueno Voy a coger Más piedra Y con los palos Me voy a hacer El pico de madera Y una espada Y pico de madera Wow Me voy a hacer El pico de piedra Espada de piedra Y listo Ya voy a estar mejor Bueno Bueno Quizás Esa es una Ventaja Del autosalto Ahora Aquí hay más carbón Ya picaré El iron Pero Creo que necesito El carbón Primero Para poder Asar El El iron A ver Cojamos iron Vale Es muy poco Solo cuatro Bueno Con eso Me puedo hacer Un pico Lo más importante Por lo menos Con el iron Y con el diamante Es hacerse El pico De primero Luego Ya pueden Hacerse Lo que quieran A ver Estoy seguro De que en una De estas Me voy a caer A la lava Segurísimo Se hizo de noche Volveré A la base Bueno Ya Más De diez Minutos Ah no No Efe Efe Ah Ya te la creías No voy a morir En el primer Capítulo Y dudo Que muera En esta serie Pero Si muero Pues Nada Ve ahí Veo más iron Vamos a buscar Voy a extender Quizás esto Hasta Doce Trece Minutos Hasta Quince Podría ser Y recuerdo Un canal De hace ya Año y medio Que yo tenía En donde Subía Como medir el tiempo Pero Normalmente Subía Muchos videos Al día Como tres Videos Al día Muy bien Cogemos ya Todo El hierro De aquí Y listo Y listo Ya está Todavía tengo esto Y Tengo que encontrar Más carbono Haré Otro Palo Y voy a Hacerme El pico De iron Lo voy a Comenzar a usar Cuando Encuentre Minerales Mucho más Mucho mejores Ya que Uff Efe 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 Come pan Come pan Come pan Yo sabía Que me iba a caer No te mueras Eso es No te vayas a morir En el primer capítulo Bueno Mejor me quedo Un ratico Aquí En lo que En lo que Se acaba de hacer Esto Y listo Creo que ya fue Suficiente Gameplay Por hoy Espero que les haya gustado Un like Suscribanse Y hasta la próxima Hasta la próxima